Posé con la remera, me gusta, y con la pulserita. Me vinieron juntas. Qué bien se viste la señora Pérez. Y con los aritos, y con la colita del pelo. Tomá, te doy New Week. Que también va con los colores. Estamos haciendo bonito. ¿Usted tiene una marca que la sigue? ¿Se viste siempre la misma marca? Yo soy una coqueta. Porque te vestís muy bien. Me encanta la ropa. Yo tenía una abuela modista, me crié con una abuela modista. Ah, mirá, se nota. Y me crié, posta me crié, o sea, dos, tres, cuatro, cinco años, me crié al lado de la máquina de coser. Claro. Entonces, me encanta. Y te gustan los colores lindos, divertidos. No sé si alguno, tenía cercanía con alguna abuela modista, pero es los figurines en la mesa de tu casa. El dedal, el centímetro. Ir a la mercería, que para mí era Disney. Y decime una cosa. Cuando ves a tres tipos de negro, con un jean negro y unos cosos negros, ¿qué te pasa? Somos un toque marrón, ¿eh? La verdad, no soy chupamedias. Ustedes son cool. Este es un grupo cool. Ah, qué carajo. Sí, este es un grupo cool. Sí, y está Lucas también. Sí, también vengo yo todos los días. Nosotros somos más pop en el programa de al lado. Somos más pop. Ah, no, pero la vestimenta... Ustedes son cool. Nosotros tenemos a Longobardi, que es un bodrio, que se pone esas camisas de Lacoste, ¿viste? Es un bolsito. Sí, de golpista. Es clásico. Aburrido, aburrido. Babi, que nos deja el olor a la Fitlot, ¿no? No. Babi es nuestro artista. Sí, sí. Babi. Muy descuidado, Babi. Muy descuidado. Nosotros muy bien vestidos. Vos, la más linda de la radio. Y Nelson impecable. Claro, Nelson es un académico. Clásico, clásico. Un scholar, vamos a decir. Nelson es un clásico total. Claro, sí. ¿Y quién me está faltando? Portugal también se viste muy bien. ¿Quién nos queda? No, ya está. No, bueno. La gente del oral. Claro, la gente del oral. Pero viste que algunos dicen, no, como es la radio y nadie te ve. Pero uno en realidad no tiene que pensar eso. Lo tiene que pensar desde... Ay, que vestirse bien. Desde uno. Pero bueno, yo soy coqueta y no me... Me parece muy bien. No me arrepiento. ¿Tenés una marca de ropa que te guste más o vas combinando? No, me gusta. No, todo. Sí, lo que me gusta lo tomo. No soy de... De una marca. Si no es de marca, no vale. Y tengo y guardo la ropa, eh. Guardo mucho. Que le gustan unas zapatillas que están de moda ahora, que son las de Federer. No voy a decir la marca. On se llaman las zapatillas. Y lo vi tan enamorado de esas zapatillas que fui y le regalé esas zapatillas. Tuvo un muy buen gesto con el amigo. Con un amigo. Y dije... Muy bien. Y dije... ¿Son de color negro? No, abríla. Abríla, abríla, abríla. Abríla. Lo vi... ¿Es el amigo de Julita Pollo o no? Es el mismo que vio a Julita Pollo en Roland. Le dije a Sony, qué lindas zapatillas. Yo me las iba a comprar. Mirá qué bien. A vuestras el precio. Y me trajo una de regalo. Sony, qué lindo reloj. No, no, no. Tampoco la puedo. Son de vestir. 43. Sí, son cancheras. Sí, va bien. Súper lindas. También el talle. Creo que sí, si no le metemos un cambiazo, ¿no? Pero no, espero que... Es de parte de todos y por tu cumpleaños. Súper lindas. Feliz cumple, Lucas. Ya no... Muchas gracias, querida. No lo cumpleaños. Es el aguinaldo también. Muchas gracias, Sony. Un poquito de rame de vez en cuando no viene mal. No. No, yo lo que no rindo, porque ahora viste que se usan las zapatillas para todo el mundo a toda hora, con el traje, con el vestido de gala. Yo no rindo los estiletos. A mí me gustan los tacos. No, no, es un montón. Es demasiado. A mí me gusta así. ¿Ah, sí? ¿Vos clavás estiletos? Sí. Ah, no te... Obvio. Sí, ah, mirá. Está bien, está muy bien. Son rosas. No sé por qué las mujeres no usan tacos acá. A mí me... Porque es cansador. Es cansador. Compro un poquito de zapatillas, pero no la vida en zapatillas. Pero no te cae mucho a estar con eso acá en la radio, subir escalera. No, me acostumbré. Estás acostumbrada. Sí, sí, sí. Mirá. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, me parece muy bien. ¿Me aprueban? Recontra aprobada. Recontra aprobada. Insisto, venimos de Willy Coban, todo sucio, mal afeitado. Los restos de Willy Coban están en la mañana. Bueno, escúchame, ¿qué me contás? Lo que queda de él. ¿Qué me contás? Sigue, sigue enojado con Lali, ¿eh? Sigue, ¿eh? Le sigue tirando. Sí. Escúchame, ¿qué me contás? Yo todavía, ayer no lo hablamos. Tina Kirchner saliendo del Día del Amor. Ay, bueno. ¿Querés que te diga la verdad? Un análisis no político. No político. No, así, bien vulgar. Se puso celoso de mi ley con el Papa. Se puso celoso de la estelaridad de mi ley internacional. No lo soportó. No lo soportó. Creo, tomo esa. Sí, claro, perdió relevancia, obviamente. Creo, creo también dos cosas más. Porque dijo cosas graves. No, lo de que no completan mandatos es gravicio. A ver, meter el tono que tenía este paper en Un Día del Amor, que todos estamos hablando de amor, marca este reflujo de Cristina de la cuestión del resentimiento, porque es una gran resentida. Es fuerte. Pero también me parece que detesta tanto a Macri, a Patricia Bullrich, que ni la nombra, a Caputo, que la idea, la mera idea de un acuerdo la saca. Es más, cuando ella lo hace hablar a Navarro, cuando le manda ese mensaje a mi ley, que es medio psicopatear, ¿no? Tal vez, mira, tengo algo para eso. ¿Entendés? Hay un tuit de Roberto Navarro, que va en la misma línea, me encantaría encontrarlo. Ah, acá lo encontré, qué bueno, mira. Viste cuando buscas y... Rápido, me gusta cuando apareces rápido. Sí, olvídate. Es de ayer, 14 de febrero fue ayer, 3 de la tarde, 7 minutos. Roberto Navarro. Hoy mi ley recibió una carta que dice, no te entregues a Macri, que algunas cosas las podés charlar con nosotros. Es que es eso, pero pará, ella le estaba haciendo, abriendo una propuesta de negociación. Totalmente. Te doy esto, te doy esto, te doy esto. Porque el terror de Cristina es que... Es Macri. Que Macri avance, que el PRO, lo que queda de Juntos por el Cambio, etcétera, avance un poco más en el gobierno, es una señal política a la justicia. Esto, esto, ¿qué es esto? La cárcel. Impunidad. No, le tiene pánico a la cárcel. Además hay muchas áreas del gobierno que todavía está cooptada por parte del kirchnerismo y un montón de funcionarios del kirchnerismo en transporte. Se siente más cómoda Cristina con Milley en este no diálogo. Bueno, para, Milley no le pegó a ella. Le agarra una alergia, le agarra una alergia que se brota. Pero fíjate lo de Milley, que es raro que él, estando tan enojado con los políticos, no la acribice a Cristina y no la... No, le pegó, le pegó, pero no le pega como le pega a los radicales. Claro, claro, no le tiene odio, no se le... No, yo creo que todavía el presidente Milley, incluso otros líderes políticos, todavía estamos en la etapa de un nuevo gobierno en el que se están midiendo. Sí, puede ser, puede ser. Se están midiendo. Y viene el momento en donde vos empezás a ver quién es quién, cómo pasó, con lo de Yer Yora, que lo hablamos, con lo de pasó. Que yo creo que ahí hay otro motivo por el cual sale Cristina. ¿Cuál? Para mí Cristina lee que Yer Yora anda buscando ser líder del peronismo, por ejemplo. Y no le gusta nada. Y no le gusta nada. Y dice, jeje, la jefa soy yo. Exacto. A la cola, pibe. Para quien no escuchó, acusó a Yer Yora, el gobernador de Córdoba, de comprar notas, de usar la pauta del gobierno para poner guita y... De comprar periodistas. Sí, y notas, porque dijo, termina poniendo pauta para que le hagan notas. Y hizo nombres. Sí, sí, sí. Hijo, radio tal, no es muy fuerte. Córdoba, no. Che, habló Rosenblatt, el novio de Lali. ¿Quieren que lo escuchemos o no tienen ganas? Sí, si estás de acuerdo, Cris. Lo voy a por acá. No te lo paso, porque no tengo forma de pasarte. ¿Cómo te gusta hacer eso, Lucas? Dale, a ver. Dale, a ver. A ver si lo tenemos por ahí. Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte, te entiendo, hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella. Me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali. Estoy hablando de la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali. Y de a ratos es desesperante. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada. Y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso, la verdad, se nota. Bueno, ahí está. El macho salió a defenderla. Qué macho alfa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero ¿quién es Pedro Rosen? Por favor, ¿quién lo conoce? Le salgo a la calle acá, pregunto quién es Pedro Rosenblatt. Te puedo asegurar que no saben quién es. Es el novio de Lali, en este caso, y se está defendiendo a su mujer. ¿Sabes qué es peor? Es el novio de Lali, ni siquiera tiene identidad propia. Bueno, no, no. No va a ir a conocer. Es periodista. ¿Quién lo conoce, de verdad? Era el que le llevaba las filminas a Cristina, no seas malo. Ah, tiene su medio. Gelatina. Me preocupa que en ningún momento ellos tienen un artisbo de autocrítica y decir, che, está mal cobrar millones de municipios donde la gente se muere de hambre. Eso me parece mal. De ahí, para mí ella es súper buena artista. Es una gran artista y tiene éxito. Y tú puedes llenar un estadio sin el Estado. Pero el punto es que para mí eso realmente es inmoral. O si es cobrar una provincia, por ejemplo. Cobrar millones de municipios donde se están muriendo de hambre. Ahora, tengo una pregunta. Lo inmoral es, y vale responder las dos cosas, que te lo pague el gobernador o recibirlo. O las dos cosas. No entendí. No. ¿Qué es lo inmoral? ¿Que lo pague el gobernador? ¿Que el gobernador saque la plata para Lali o que Lali la cobre? Claro. ¿O me podés responder las dos cosas? Lo que pasa es que necesitas dos para el tango siempre. Bueno, ahí está. ¿Entendés? Digo Lali porque son un montón, ¿eh? La lista es interminable. Ah, porque acá hay que separar incluso los modos, porque a mí por ahí decís, bueno, ¿cómo hay que decirlo? Lali Depósito no. Pero el tema es que esencialmente, en este momento, a ver, no sé cuál de los municipios donde actuó, pero son lugares donde por ahí no hay cloacas, donde la gente no tiene baño, donde la gente se muere de hambre. Bueno, hoy no nos entró, mañana tal vez podamos hacer la nota, pero íbamos a hablar con Guillermo Galván, el ex viceintendente de La Rioja, quien salió a corroborar que le pagó La Rioja a Lali, según él, a mí no me consta, 350 mil dólares. Sí, es cierto, son locuras. Por un show. Sí, igual yo te digo, en este caso me gustaría que el tango se baile a tres, porque si lo paga el municipio o la provincia, lo recibe el artista que sabe que esa plata viene de lugares donde no hay cloacas, donde no le pagan los policías, donde hay 150 patrulleros para 350 kilómetros cuadrados, donde faltan otras prioridades, pero me gustaría que algún día tengamos la cultura como pueblo de decir, che, esto que me están ofreciendo gratis, es raro, ¿de dónde sale esta plata? ¿Por qué no lo, no lo, parémoslo? Bueno, esa es la pantalla cultural. Ariel, parte de esa comprensión probablemente es el logro de divulgación más grande que haya tenido mi ley antes de ser presidente. Porque es el, la palabra, a ver, hablar de déficit fiscal en Argentina, como dijo alguna vez Diego Zengma, me gustó la imagen, era un territorio alambrado para electrizarte. Nadie hablaba, le buscaban otro nombre, eran culposos, viste, tenían culpa, no, no vaya a ser que alguien te diga que hablabas de ajuste. Macri no hablaba de eso. Nunca dijo de eso. Y Marcos Peña habló, no lo dejaba hablar tampoco. Marcos Peña no lo dejaba a Macri y Macri no se dejó, viste. Entonces, el hecho de que haya ganado un tipo que venía proponiendo en su campaña un ajuste fiscal, habla de que hay una comprensión en la gente. Sí. Ahora, es tanto, yo hay cosas que no las sabía hasta que no se discutió esta ley, por ejemplo. Que aunque no haya salido esta ley. De los fondos fiduciarios, que hablamos el otro día. Y los fondos fiduciarios son como una caja de Pandora de la que nadie nos había dicho nada de todos los partidos políticos. Empezaron a haber investigaciones el año pasado, porque yo quiero rescatar la investigación de Pancho Olivera, que ayer mi ley dijo que son 20.000 millones, no 10.000 millones de dólares. Un montón de plata. Si es así, son cuatro puntos del PBI, yo creo que son 10.000 millones. Más que todas las reservas del Banco Central. Es una barbaridad. Más que todas las reservas del Banco Central. Casi lo mismo que se pagaban subsidios. Sí. Ahora, salieron muchos a bancarla a ella, ¿no? Yo insisto que para mí estamos pifiando el debate, si lo hacemos sobre Lali. Obviamente. Tiene que ser mucho más conceptual. El debate son los recursos del Estado. Al ser tan famoso y tan popular, ayuda al debate. Pero no sé, ahí salió real decir, pongamos en nuestro avatar a Lali Espósito, que sienta que ella, que hoy somos todos Lali Espósito. Es que no es una cuestión personal. No, no, por eso. Ricardo Mollo... Para mí no es sobre Lali el tema, es sobre qué haces con el dinero del Estado. No, pero es fácil señalar a uno y que quede, insisto que fueron un montón, ¿no? Pero ellos están utilizando también esto para... Hasta el colectivo de actrices argentinas apareció. Yo igual creo que no es toda responsabilidad del artista en aceptar lo que le da la provincia o el contrato que le da la provincia. Me parece que es más una cuestión que tiene que ver con los gobernadores que le ofrecen. Y no tanto con el artista que lo llama y le dice... Porque Lali Espósito, por ejemplo, acepta ir a cantar a La Rioja. Pero ella no tiene por qué pensar lo que pasa en La Rioja. El tema es que después lo que hace ella es militar políticamente a favor de eso. Entonces ahí es donde me parece que hay que cuestionarla. Ella o el artista lo que dicen es, y con razón se justifican, que para ellos trabajan 200 personas, que son 200 familias que terminan ganando. Porque ella dice, tengo entre los músicos, maquilladores, técnicos, todo lo que se lleva a ese show son 200 personas que comen por ese show. No es ella sola. Claro, pero después ella milita políticamente. Entonces ahí me parece que es lo más cuestionable. Pero te voy a llevar a otro terreno la discusión. A otro terreno. No me quiero confundir, pero La Rioja, si vos tomabas las transferencias extraordinarias y la coparticipación, recibía como 60 mil pesos por persona cuando otras provincias grandes recibían 6 mil. Claro. O sea, los que están pagando en realidad eso, somos todos los que pagamos impuestos para que le llegue a La Rioja porque no produce La Rioja y necesita mucha más plata de la nación. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar en qué gasten la plata que pagamos de impuestos si nos cobran un montón de impuestos? Yo estoy de acuerdo con vos, pero digo, Lali Espósito, no sé si tiene tanta responsabilidad en aceptar un contrato. A mí me parece que es más cuestionable lo de Lali Espósito en su condición de mercenaria, porque lo hace por guita. Ser un mercenario es hacer algo por guita. Ahora, cuando vos ya te pones la bandera, entonces ya es más grave, me parece, que lo de aceptar el contrato. O sea, lo que vos estás sugiriendo es que esto es propaganda, que el recital en realidad es una propaganda, otro tipo de propaganda. Bueno, está pensado... Lo dijo Milley, me parece que... Está pensado así... De todas maneras, el problema sigue siendo la plata. Sí, claro. ¿Entendés? Porque si la pagara con los aportes de campaña para propaganda y Lali participa en la campaña, es otra historia. Yo ahí no le quiero caer a Lali porque entiendo que Lali puede cobrar lo que quiera y el problema después, si le pagan, no es de Lali. Yo no sé si es verdad que cobró 350 mil dólares. Hay que ver si cobró 350 mil dólares, de todos modos, una artista instalada. El problema es que, obviamente hay un beneficio para la gente que pueden ver al artista que nunca podrían ver en un escenario normal. Pero el problema mayor es que lo usa el político para hacer campaña, para instalarse, con la nuestra. Eso es lo que tenemos que estar... Exacto, es que yo coincido con eso estoy diciendo. Y eso pasa en todos lados. En la ciudad de Buenos Aires contratan un artista. Es que es exacto. En la provincia de Buenos Aires también. Igual, ¿sabes en qué parte es responsable Lali? ¿En qué? En que si yo estoy en contra de estos shows, porque prefiero que la plata, yo no digo que no la gasten. Pero ¿y por qué pensás que está en contra de ella? Porque te dice que eso es antipatria. Cuando ella sale en los King Rock y dice... Eso está mal, te entiendo, claro. Eso está mal, te entiendo. ¿Quiénes son? Me gustaría que ya digas quiénes son. Ahí te entiendo, está bien. Eso está mal. Los que la critican son antipatrias. Pero yo no critico a ella. Yo critico a la que paga. Pero perdóname, ¿y no es ser antipatria dejar medio país pobre? ¿No es ser antipatria que la gente sale a trabajar y un motochorro te mata? ¿No es ser antipatria que no podés tener una certeza de progreso en tu país? ¿Qué es la patria? ¿Un show es la patria? No, pero ayer lo decía Johnny en la editorial. Es, si vos me decís que en tu casa no te alcanza para el colectivo, no te alcanza para comer, no te alcanza para los remedios, y me decís que sacaste dos entradas para ir a ver el teatro, una obra que te dijeron que está buenísima. Yo la verdad que me encanta que vayas al teatro. Yo justamente me dedico a esto. Está buenísimo que disfrutes dos horas de show. Pero no tenés para comer, hermana. Bueno, es que para mí, de nuevo, la polémica no es la ley. ¿En qué gasta el Estado el dinero que ponemos los contribuyentes? ¿Y por qué no gobiernan con eficiencia? Porque este es el punto. Y gobernar con eficiencia es administrar ese dinero. Porque lo inmoral es administrar mal ese dinero cuando la gente, perdón, se caga de hambre. Te tiro un último título. Ahí también Milley tiene una centralidad en las últimas horas o semanas. Se ve que conectó con la necesidad de reaparecer, Milley. Con el viaje, ahora le pegó a Jarjora de vuelta. Dijo, no estoy en política para resolver problemas psicológicos que lo resuelva con su psicólogo. Está tremendo, Milley. Yo te voy a decir lo que alguien me contestó. Yo pregunté, che, ¿pero vos qué pensás que pasó con Jarjora? Le pregunté a alguien que está en un cargo ejecutivo. Y me dice, ¿él vio un hueco para diferenciarse porque creyó que el gobierno chocaba y se equivocó? Calculó mal. Se apuró. Pero vos decís, ¿para 2027 o para antes? Vio eso y quiso actuar para diferenciarse y se equivocó. Yo escucho muchas versiones de gente del quinerismo que juega con la asamblea legislativa, ¿no? Con esto de, bueno, perdón. Bueno. Ya te entendí. Cuando hay una asamblea legislativa, que no va a pasar, pero que es lo que desea el quinerismo, se puede elegir a un diputado, a un senador o a un gobernador. Bueno. Bueno. Hasta mañana. Te entendí bien, ¿no? Qué silencio. Qué bien te entendí. Chau. Hasta mañana. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!